Qué rápido pasa el tiempo, sobre todo los años de infancia de la escuela, ¿verdad? Pues vamos a recordar estos años en concreto, gracias a una visita muy especial al Museo Pedagógico de Huesca. Qué recuerdos me imagino que le vienen a uno a la cabeza viendo esta imagen, viendo el aula de la escuela, ¿no?, de hace tantos años, Eduardo. Pues sí, sí, así es. Ya sabes, el crucifijo, Franco a la derecha y José Antonio a la izquierda. Eso era típico. La época en la que estudió, ¿estamos hablando de hace cuántos años, Eduardo? Sí, yo la época de estas clases así hace por lo menos 65 años. Qué jóvenes éramos, ¿no? Ah, bueno, sí. ¿Cuántos años teníamos? Era, era, ¿cuántos menos que ahora? ¿Y recuerda sentarse en estos pupitres, atender la lección, estar con los compañeros? Ya lo creo, los mismos cuadernos, los mismos libros, toda una verdadera escasez de los tiempos, claro. Las huchas petitorias para el domun, para los chinitos, la pizarra a la que le teníamos horror todos los críos, los tinteros, que se llenaban casi todos los días de tinta, alguno metía el dedo en el tintero y... Y le iba mal la cosa. Y le iba mal la cosa. Alguno también, haciendo el tonto, se bebía la tinta. ¿Cómo han cambiado los tiempos, no? Sí, ya lo creo, en el mobiliario y en todo. Y anécdotas, me imagino que habrá mil de la escuela. Sí, bueno, pero en aquellos tiempos no podía haber muchas anécdotas porque estaba todo prohibido. Entonces no te podías salir. Parte fundamental de la infancia, Eduardo, los juguetes, ¿eh? Ahí sí que éramos jóvenes de verdad. Sí, eso es. Y aquí, desde luego, demuestra el paso del tiempo. Bueno, el paso del tiempo hasta cierto modo, porque aquí tenemos el patinete tan actual en nuestros días. A día de hoy se ve en las calles, ¿verdad? Y ya existía entonces. Y el caballito, muy bien decorado, de cartón, por supuesto. Qué buenas épocas, ¿eh? Buenísimas. Y además te podías montar en él, ¿eh? Que aún aguantaría. Sí, aún aguantaría. Y vemos por ahí también incluso el bingo, bolos, cuentos, cartas, un poco de todo. Sí, las máquinas del precine. Hoy día no se le ocurriría a nadie enchufar ese artefacto porque se podía electrocutar, desde luego. Sí, las tabas, yo he jugado mucho a la taba. Se pintaban de colores para saber lo que era el verdugo. En fin, todas las fases que tenía la taba, cuando caía de un lado o de otro. Aquí vemos la escuela de Borao, Eduardo. Pero usted, ¿dónde estudió? Pues yo estudié, gracias a Dios y a mi padre, en los clérigos de San Beator de Huesca. Del colegio que aún conservó algún clérigo una amistad muy estrecha. Eso quiere decir que hay buen recuerdo. Gracias. 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 Gracias.